hola amigos de youtube bueno estoy aquí de nuevo como prometí cuando me hiciera con las color con las lecumelas ya las tengo ya las han traído y ahora se ha traído de alemania ya llevan aquí un par de días o tres la verdad que está súper atareado con el trabajo tengo mucho trabajo y no he tenido tiempo no he podido hacer el unboxing ya que cuando las traje llega la tragedia era muy tarde ya era de noche y la verdad que estaba bastante atareado pero bueno mira ya han llegado ya las tenemos aquí están guapísimas las unas son tres y comen perfectamente bien se alimentan súper bien las tres bueno hay dos hay una que la verdad es más o sea me comen menos no es más tímida me cuesta más salir y podemos ver a otra ahí está la otra dos y ahora les pondré de comer para que podáis ver cómo se alimentan y que salgan también un poco hacia afuera los primeros las primeras horas primer día la verdad es que salían muy poco estaban siempre escondidas pero ya nada más se le enciende la luz por la mañana ya ya se las puede ver a las tres merodear por todo el paludario la verdad que se lo se lo patean todo y bueno vamos a alimentarla y ahora veremos cómo cómo saldrá ya no me encuentro la verdad es que saldrá la verdad es que saldrá la verdad es que la verdad es que no la verdad es que nos hagan todo porque saldrá Amén. 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 Las próximas eran tres dentrobates azureos, ya que son muy compatibles, se llaman muy bien con las dentrobates leucomelas, y así que este paludario, pues como dije en el último vídeo, albergará eso, tres leucomelas y tres azureos, están guapísimas, están guapísimas. Y bueno, también deciros que tienen cuatro meses, esta de aquí, la que estáis viendo ahora, está un poquito más crecidita que las otras dos, se ve que se ha alimentado más, pero que las tres tienen cuatro meses, y al ser tan pequeñas, pues no las han podido sexar. Pero bueno, al haber cogido un trío, la verdad que hay bastantes posibilidades de que se pueda crear una pareja. Que haya un macho o dos hembras, o dos hembras y un macho, bueno ya se verá. Para mí ahora lo más importante es que tengan salud, que sigan adelante, que se alimenten bien, y ya lo que tenga que ser será. Y bueno, ya iré subiendo algún que otro vídeo, para que vayáis viendo cómo van evolucionando, cómo van comiendo, alimentándose, y claro, que en cuanto tengan las tres azureos, que no sé exactamente lo que tardaré, tampoco tengo prisa. Quiero ir disfrutando de esas tres, le comelas, y ya en unas cuantas semanas, o eso, me haré con las azureos. Y nada amigos, me despido a vosotros, y también desearos una feliz navidad, felices fiestas a todos, acompañados de vuestras familias, y venga, hasta pronto.